Hola y bienvenido de nuevo a Sustainable Teacher. Si es la primera vez que pasas por aquí, me llamo Leticia y me alegro de conocerte. Y si ya has pasado antes, me alegro de volver a verte. En el vídeo de hoy vamos a continuar estudiando la función de nutrición y los aparatos que toman parte en la función de nutrición y nos vamos a centrar en el sistema circulatorio, que a veces también se llama aparato circulatorio, y en el aparato excretor. Así que si este vídeo te interesa, no lo dudes. Entonces, suscríbete, dale a la campanita y si te gusta este vídeo, dale al like. En el vídeo de hoy vamos a terminar con los aparatos y sistemas que están involucrados dentro de la función de nutrición viendo los dos últimos aparatos y sistemas que nos quedan por ver, que son el sistema circulatorio, aunque alguna vez también puede aparecer como aparato circulatorio y el aparato excretor. Vamos a empezar por el sistema circulatorio y como ya vamos haciendo en toda esta serie de vídeos, vamos a ver primero la anatomía y luego la fisiología. Es decir, primero las partes y luego los procesos, tanto del circulatorio como del excretor. Vamos primero con el circulatorio. Y dentro del circulatorio tenemos que hacer una aclaración. Tenemos como dos sistemas circulatorios, ¿vale? Uno, por un lado, el de la sangre, en el que circulan los conductos en los que va a circular la sangre, y por otro lado, otro que en verdad lo que recoge es los líquidos intersticiales del medio interno, ¿vale? De ese medio que baña las células del cuerpo por distintas partes. Ese líquido que acaba adrenándose se llama linfa. Y entonces, aparte de los tubos que llevan la sangre y que forman el sistema circulatorio sanguíneo, tenemos los tubos que llevan la linfa y se llaman sistema circulatorio linfático. Así que vamos a ver ambos. Vamos a empezar por el sanguíneo y por la anatomía del sanguíneo. ¿Cuál es la función principal del sistema circulatorio sanguíneo? Pues, obviamente, transportar la sangre, ¿vale? Y con ese transporte de la sangre estamos transportando nutrientes, oxígeno y desechos, ¿vale? Desde y hacia las células. Ya sabemos que esos nutrientes los hemos obtenido en la digestión y el oxígeno lo tenemos en la respiración. El dióxido sabemos que también lo vamos a expulsar en la respiración y el resto de desechos lo vamos a expulsarlos en el aparato excretor que viene justo después de esto. ¿Por qué está formado el sistema circulatorio? Pues está formado por el corazón, ¿vale? Que también, como hablábamos en el tema del digestivo, aunque en los libros parece que está a la derecha, en verdad lo estamos viendo como del revés en espejo, está en nuestra izquierda, entre los dos pulmones, un pelín desplazado de izquierda, también protegido por la cavidad torácica, es decir, por las costillas y por el esternón. Y luego todos los vasos sanguíneos que van a distribuir hasta la última célula de nuestro cuerpo la sangre, que bombea el corazón. ¿Cuáles son esos vasos sanguíneos? Pues podemos dividirlos en tres grandes vasos sanguíneos. Por un lado, las arterias. Cuidado con esto. Las arterias no siempre llevan sangre con oxígeno, que es un error. Las arterias, el truco para saber qué es una arteria, es que sale del corazón. Lleve sangre con oxígeno o sin oxígeno. Salen del corazón. Y luego las venas vuelven al corazón, ¿vale? Independientemente de que vuelvan con o sin oxígeno. Si no llevan oxígeno, lo que llevan es dióxido de carbono, ¿vale? Porque quiere decir que ya han pasado por las células y están de vuelta. Pero ahora veremos en la fisiología de la circulación que hay un caso de circulación menor en el que es del revés. ¿Vale? Entonces el truco de arterias, oxígeno, malo. Arterias salen, venas vuelven. Entonces, las arterias, como son los vasos que van a recibir la sangre cuando salen del corazón, el corazón es una bomba potente que te mueres. Pega ahí un pedardazo a la sangre para que se os salga. Una palabra muy andaluza, sabéis que soy andaluza, es chiscate. Pega ahí un chiscate que te mueres. Entonces, las arterias tienen unas paredes muy gruesas, ¿vale? Muy fuertes para poder aguantar el embiste de ese bombeo, de esa sangre, ¿de acuerdo? Entonces tienen, por un lado, células epiteliales de revestimiento por fuera y por dentro y que ya hemos hablado muchísimas veces de ellas y también tienen tejido muscular, ¿vale? Mucho tejido muscular, mucho, mucho para que estén ahí fuertes y aguanten, ¿vale? Y no se deformen. Porque si se deforman, ya hemos perdido toda la gracia del bombeo. No llega a ningún sitio. En cambio, las venas que van de vuelta, el bombeo que teníamos ya, pues, está quedando debilucho. Así que tienen una luz, un hueco mayor, ¿vale? Tienen unas válvulas dentro de ese hueco para ir cerrándose como con puertas cuando la sangre va pasando y que no se pueda volver hacia atrás y se queda sin fuerza y tienen menos músculo porque ya no le hace falta. O sea, no hay que invertir en más músculo en esos vasos porque no lo necesitan. Ya no hay que contener ningún bombeo. Al revés, invierten en válvulas porque lo que hay que conseguir es que la sangre vuelva, ¿vale? Si os acordáis, he dicho que las venas vuelven. Tienen sangre de vuelta al corazón. Pero por ahora hemos hablado de los dos grandes conductos que llevan la sangre a todo el cuerpo. Pero después hay que llegar a las células. Las células son pequeñitísimas en comparación con el tamaño de las arterias y las venas. De hecho, hay células formando parte de las arterias y las venas. Entonces, tenemos unos conductos mucho más pequeños, muchos más finitos y mucho más sutiles que son con los que ocurre el intercambio de sangre. Bueno, no de sangre. O sea, pasan por las células y entonces de la sangre las células cogen lo que les interesa y sueltan lo que ya no quieren, ¿vale? Esos conductitos finitos, sutiles, que no van a reventar ninguna célula se llaman capilares. Y bueno, tenemos varios tipos de capilares pero los capilares que van a bañar todas las células de nuestro cuerpo también tienen una sola capa para ayudar al transporte y la difusión de nutrientes y de materiales, ¿vale? Aparte, hemos dicho que ya hemos hablado de las venas pero ¿qué transportan las venas? Transportan un tipo de tejido conectivo si os acordáis que es la sangre. La sangre, aunque sea líquida, como tiene células, la consideramos tejido. ¿Por qué tenemos en la sangre? Por un lado, un medio acuoso, ¿vale? Que se llama plasma sanguíneo y dentro del plasma tenemos tres tipos de células principales que son las que van a realizar funciones del sistema circulatorio. Los glóbulos rojos que hemos hablado ya de ellos en la respiración son los que transportan el oxígeno y el dióxido. Los glóbulos blancos también llamados linfocitos que son los encargados del sistema inmune y después hablamos de ellos. Y también tenemos plaquetas que están encargadas de la coagulación cuando nos hacemos heridas ya sean externas o internas, ¿vale? de los vasos sanguíneos. Y la sangre, aparte de la función del transporte, ¿de acuerdo? Y de la función inmune que acabamos de hablar, también tiene una función más que es la regulación de la temperatura corporal, ¿vale? Jugando con la irrigación podemos... Por ejemplo, si hace mucho calor, imaginaos que estáis haciendo deporte cuando os ponéis rojos, 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 rojos. Eso es porque, obviamente, los músculos están generando calor en su trabajo y entonces hay más irrigación para que digamos como que... es como si tuviéramos un conducto caliente y echamos agua fresquita y entonces poco a poco del paso del agua para ese conducto pues se va a ir enfriando. Pues esto es lo mismo. ¿Y qué nos falta por ver? Pues el gran rey del sistema circulatorio que es el corazón que es la bomba que va a bombear la sangre por todos los vasos porque sin lanzabomba no hacemos nada. El corazón está dividido en cuatro cavidades, ¿vale? Dos superiores que se llaman aurícula derecha e izquierda y dos inferiores que se llaman ventrículo derecho e izquierdo. Separando ambas cavidades hay unas válvulas también, ¿vale? Para cuando están ocurriendo procesos en un lado que no se mezcle la sangre en el otro. Y también en las arterias que salen del corazón ya hemos dicho que las arterias son las que salen también hay unas válvulas para que la sangre salga cuando queramos no cuando le dé la gana. Y como os decía antes si lo que queremos es que el corazón sea una bomba super fuerte que puje bien la sangre para que dé tiempo que llegue y que dé fuerza suficiente para llegar a todo el organismo lo que necesitamos es mucho músculo, ¿vale? El corazón está formado aparte de epitelios de revestimiento sobre todo por unas capas musculares impresionantes. Y luego hay una serie de células nerviosas que también van a ayudar al control del latido, ¿vale? Pero sobre todo lo que hay en el corazón es músculo músculo estriado cardíaco. Aquí os dejo una imagen que se ve un poco mejor y como siempre recordad que lo estamos viendo en espejo, ¿de acuerdo? Entonces tenemos arriba las dos aurículas abajo los dos ventrículos derecho e izquierdo las válvulas que separan de aurícula de ventrículo y luego las válvulas que separan de las arterias, ¿de acuerdo? Y luego también hay venas de entrada. ¿Cómo funciona el corazón y la circulación? Básicamente como os decía el corazón es una bomba y ese bombeo lo sentimos como un latido ¿vale? Un latido cardíaco y ese latido tiene tres fases que nosotros notamos es tan rápido en cuestión de milisegundos que nosotros notamos como un pum pum que es el pulso ¿vale? Pero en realidad en ese pum pum han pasado tres cosas primero lo primero que ocurre cuando la sangre entra es que se contraen o sea cuando ha llegado a la sangre es que las aurículas se contraen las dos cavidades de arriba ¿vale? esa contracción va a hacer que empujen las válvulas que separan las aurículas de los ventrículos y la sangre pase de las aurículas a los ventrículos después va a haber una contracción ventricular ¿vale? o sea ya tenemos ahí las aurículas comprimidas ha pasado la sangre las válvulas están cerradas la sangre está en los ventrículos hay que sacarla de ahí entonces hay una segunda contracción de las dos cavidades del ventrículo y después de esa contracción ese empuje va a hacer que las válvulas de las arterias se abran y ya la sangre se vaya ahora vamos a ver dónde va y claro ya está todo contraído eso tiene que relajarse porque si no no podemos hacer otro ciclo de latido cardíaco entonces todo se va a relajar y esa relajación se llama diástole y ocurre todo a la vez ¿vale? diástole hay quizá un pequeño retraso en los ventrículos pero casi todo a la vez se llama diástole ventricular y esas contracciones tanto de las aurículas como de los ventrículos posteriormente se llama sístole auricular a las contracciones de las aurículas y sístole ventricular a las de los ventrículos ¿vale? entonces es el boom boom en realidad es sístole auricular súper rápido sin que se irnos de tiempo a pensarlo sístole ventricular diástole de todo en esta imagen lo vais a ver mucho mejor la sangre estaba en las aurículas se contraen pasa se abren las válvulas que conectan con los ventrículos pasa todo que es la imagen que tenéis más a la izquierda una vez que están en los ventrículos se contraen en sístole ventricular los ventrículos y la sangre sale por las arterias ¿vale? se han abierto las válvulas de las arterias con ese empuje y puede salir la sangre las otras válvulas de las aurículas están cerradas todavía ¿vale? y luego en la diástole general se descontrae todo se relaja todo y queda todo abierto para esperar a que venga la nueva sangre de acuerdo ¿y dónde va la sangre? hemos dicho que la sangre obviamente va a todas las células del cuerpo pero vamos a diferenciar entre dos tipos de circulación llamamos circulación mayor y circulación menor ¿de acuerdo? la circulación menor es la que va a los pulmones y en este caso es el que nos confunde ¿vale? las arterias que salen del corazón con sangre hacia los pulmones van sin oxígeno van con mucho dióxido de carbono porque la gracia es que lo que queremos es intercambiar ese desecho de dióxido de carbono por nuevo oxígeno en los pulmones y las venas que vienen de los pulmones y vuelven al corazón ya sí tienen mucho oxígeno van a entrar a través del corazón y ya van a hacer el circuito de la circulación mayor que es la que va al resto del organismo no los pulmones cuidado al resto del organismo también incluye la cabeza hay que irrigarla así que en realidad las arterias se van dividiendo se van bifurcando entonces unas arterias irán hacia abajo del cuerpo a los órganos por ejemplo pues al aparato digestivo al aparato escritor y luego también hay arterias que van a subir porque nuestro cerebro necesita muchísima sangre muchísimo refresco ¿vale? en muchísimo alimento muchísimos nutrientes y muchísimo todo ¿de dónde sale la sangre que va hacia los pulmones? pues va por la parte derecha del corazón ¿vale? la parte derecha de las aurículas derechas pasa de la aurícula derecha pasa al ventrículo derecho y de ahí sale por la arteria que llamamos pulmonar hacia los pulmones va a coger el oxígeno va a soltar el dióxido de carbono y va a volver por la aurícula izquierda va a pasar al ventrículo izquierdo y de ahí por una arteria que se llama aorta va a ir al resto del cuerpo esa aorta se va a ir bifurcando ¿vale? la vena por la que vuelve la sangre desde los pulmones se llama vena pulmonar la vena principal por la que vuelve la sangre del resto del cuerpo se llama vena cava rápidamente vamos a hablar un pelín del sistema linfático es un sistema más o menos paralelo ¿de acuerdo? al sistema circulatorio sanguíneo y la diferencia principal es que no hay una bomba ¿vale? sino que la linfa se mueve por presión se mueve de donde más presión hay hacia donde menos presión hay ¿de acuerdo? y los capilares linfáticos son ciegos es decir la linfa sale del medio o de los líquidos intersticiales de entre las células entra a los capilares por difusión y ese lado es ciego ¿vale? está cerrado y luego ya sí el otro lado está abierto es el conducto que está abierto hay veces que los capilares hacen como postas de descanso esas postas de descanso se llaman ganglios linfáticos es un lugar donde hay distintos procesos sobre todo por ejemplo hay procesos muy interesantes relacionados con el sistema inmune y luego la suma de vasos de capilares linfáticos acaba formando los grandes vasos linfáticos del cuerpo y ahora sí vamos a terminar nos vamos con el aparato escritor la función del aparato escritor es recoger los desechos del cuerpo principalmente de la sangre y expulsarlos porque normalmente son sustancias que si se quedaran en nuestro cuerpo podrían producir unas enfermedades son sustancias tóxicas y está formado por los riñones que tenemos aquí en la zona lumbar de la espalda y por las vías urinarias que nos van a permitir expulsar la orina que los riñones han generado por filtración de la sangre en los riñones lo primero que tenemos es una zona de cubierta que recubre aunque ya ahí hay unas estructuras interesantes que se llaman las nefronas que se van a continuar no siempre pero a veces en la siguiente parte más interna del riñón que se llama médula en esa médula se forman unas pirámides que son la colección de todos los tubos colectores de todas las nefronas que ahora hablaremos de ellas y al final esa colección de tubos colectores acaban uniéndose en una última parte que se llama pelvis renal de la que ya salen las grandes arterias y venas de los riñones y los uréteres que van a ser el inicio de las vías urinarias y van a conducir la orina que se ha filtrado desde la sangre en los riñones como os decía las reinas aquí del mambo son las nefronas las nefronas empiezan en la corteza y suelen acabar en la médula aunque si son muy grandes si no están solo en la corteza lo que sí que queda ya en las médulas son los tubos colectores de acuerdo que se van a ir uniendo hasta las pelvis renales hasta los uréteres la nefrona está formada como por cinco grandes estructuras está primero la cápsula de Bowman que es una cápsula que va a recubrir la zona donde ocurre la mayor parte de la filtración dentro hay un glomérulo en ese glomérulo hay capilares hay ya inician se inician los tubos colectores y ahí es donde va a ocurrir el proceso de filtración la cápsula de Bowman solo es una cápsula de recubrimiento del glomérulo sale el tubo colector el tubo colector tiene la zona proximal y la zona distal es decir la zona más próxima al glomérulo la zona más lejana al glomérulo y entre medias hacen una forma de U muy alargada pues esa parte de abajo se llama asa de Henle vale entonces cápsula de Bowman recubre al glomérulo del glomérulo sale el tubo colector proximal asa de Henle distal y de ahí ya se va a la médula y a la pelvis renal todos miles y miles y miles de nefronas que acabarán formando los uréteres después veremos cómo se filtra y se forma la orina y con respecto a las vías urinarias pues de la pelvis renal salen los uréteres esos uréteres llegan a la vejiga urinaria y después tenemos la uretra la uretra es diferente en hombres y en mujeres en hombres es bastante más larga y en cambio en mujeres es más cortita simplemente porque la uretra de los hombres tiene que atravesar todo el pene y las mujeres no directamente la uretra está muy cerca ya de la vulva y llega desde la vejiga y punto y nos falta por ver cómo se forma la orina para la formación de orina tenemos tres fases primero la filtración de la sangre vale la sangre pasa por esas nefronas y va a ir cogiendo sustancias que no nos interesan como espeso de sales exceso de agua toxinas medicamentos cosas que no nos interesan y hay que excretar para que no enferme nuestro cuerpo y luego hay un proceso de reabsorción y de secreción final y es que a veces no filtramos bien o filtramos demasiado filtramos demasiado poco entonces con esa reabsorción y esa secreción final vamos a acabar equilibrando lo que queremos expulsar con la orina y ya entonces después de esa filtración reabsorción y secreción la orina está formada va a bajar por los sete les va a llegar a la vejiga y cuando la vejiga esté llena que caben como 200 o 300 mililitros tendremos esa necesidad de orinar orinamos y se acabó aquí os dejo una imagen de donde ocurren los procesos de filtración reabsorción y secreción porque están más o menos diferenciados en las distintas partes de una nefrona y como acaba yendo ya la orina al tubo colector definitivo y contaros que hay otros órganos excretores aparte de este de este aparato excretor urinario que son las glándulas sudoríparas porque en el sudor también estamos expulsando toxinas el hígado también hace mucha función de excreción muchísimos medicamentos del alcohol todo eso que son en realidad tóxicos para nuestro cuerpo pasan por el hígado y también los pulmones porque estamos expulsando el dióxido de carbono que también si se quedase en nuestro cuerpo sería tóxico para nuestro cuerpo y hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya sido súper interesante que hayamos completado la visión de cómo ocurre la función de nutrición en nuestro cuerpo porque ya hemos visto cómo obtenemos los nutrientes cómo obtenemos el oxígeno cómo lo distribuimos por todo el cuerpo y cómo cogemos y devolvemos al exterior lo que no queremos cualquier duda que te haya quedado cualquier cosa que quieras saber lo que sea lo dejas en los comentarios y por supuesto nos vemos pronto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!